El R.A. Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, y el S. 82, Televisión Canal 7, transmitiendo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se ha hecho presente, Su Excelencia, el primer magistrado de la Nación, Teniente General, Don Juan Domingo Perón, acompañado por el Ministro de Economía, Don José Gelbar, y el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Raúl Dastiri, como así también, Su Excelencia, el Ministro de Defensa, Doctor Robledo. Están presentes, además, los Comandantes Generales de las Tres Armas y el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Doctor Leopoldo Tetamanti, el Doctor Ingeniero, Herminio Esbarra, como así también, el Edecán de Ejército. El Teniente General Perón recibe así a los integrantes de la Misión Económica que viajara recientemente a países del este de Europa. Ellos están presentes y ahora, para referirse al tema, habla Su Excelencia, el Ministro de Economía, José Gelbar. Señor Presidente, los aquí presentes, empresarios, trabajadores, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los funcionarios, y también los que condujeron el avión, los pilotos, y todos los que hemos integrado la misión, cada uno cumpliendo una tarea distinta, pero todos con un mismo objetivo, que es el que deseamos y esperamos hayamos logrado. Debemos decir, señor Presidente, y lo decimos con orgullo, que las 140 personas que integraron esta misión se han integrado en su conjunto de un modo tal que realmente hemos mostrado la Argentina unida que usted sostiene como tesis. Es decir, no ha habido ninguna diferencia en las distintas tareas que le ha tocado realizar a cada uno en los objetivos que sentía cumplir. Cada uno se sintió, y así lo han manifestado diversas oportunidades, realmente trabajando por el país. Cada uno cumplía una misión determinada, pero dentro de esa misión determinada se sentía integrante de esa gran misión, o sea, verá el edificio que pensábamos que estábamos construyendo en beneficio del país. Este mérito, señor Presidente, corresponde a cada una de las personas que están aquí presentes y que han viajado. Todos nosotros hemos tenido el deseo de que usted los vea personalmente y tuviéramos la oportunidad de que ellos los saludaran personalmente. Naturalmente, no nos vamos a referir aquí a la misión, porque todos ellos la conocen, usted, señor Presidente, también la conoce en detalle. Pero sí deseamos recalcar una vez más esta expresión de solidaridad y de unidad, y de seriedad, que han mostrado cada uno de los argentinos que han integrado ese avión. Y si pudiéramos, no sé, una figura, diríamos que la Argentina, si seguimos como en ese avión, seguramente vamos a alcanzar nuestro destino mucho más pronto de lo que esperamos todos. Muchas gracias. Gracias.